La Audiencia Nacional propone juzgar al marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, el empresario sueco Lars Gunnar Broberg, por presuntos delitos de pertenencia activa a organización criminal y de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El Gobierno Municipal ha intentado echar balones fuera a meses de las elecciones locales y desvincular la situación judicial en la que se encuentra el marido de la regidora de la gestión del Ayuntamiento. No afecta en nada ni a la gestión municipal, ni a la gestión de la alcaldesa, ni a la gestión del Ayuntamiento. En nada. Y a partir de ahí, pues pocas explicaciones se pueden dar desde el Ayuntamiento. Es una cuestión particular y personal. ¿Es más procesado un policía local que fue escuelta de la alcaldesa si afecta al Ayuntamiento? Tendrá sus consecuencias y efectivamente eso acaba en una condena a ese policía en concreto. El juez pide a la defensa del empresario sueco que aporte todos los meses informes médicos sobre su estado de salud.